Hola, saludos, buenas tardes, buen provecho, señores, el Rey de Reyes, Jesucristo, ha resucitado, en verdad, resucitó en vivo por Nobel 93.9 FM, laquepica.com para el mundo. Estamos desde la Adel Vargas, por mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, suscríbete, señores, y dale a las reproducciones, aquí estamos en vivo, recordando a todos que esta noche, la cuarta temporada, presenta a la profesora Ticna de Jesús, a las 10, en Eurovisión, no te lo pierdo, un programa entretenido, divertido, chulísimo, desde la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte Cándido Vidó, en su jardinería, hoy, con la profesora Ticna de Jesús, miren, varios temas importantes, que es tratar rápido, porque el programa está cada día más chiquito, hasta que llegamos a las dos horas, cada día hay más anuncios y menos tiempo para hablar, señores, y mientras vayan anuncios, hay poco que hablar, me gusta hablar más con anuncios, en términos comerciales, por favor, que entres en 20, nada más no quedan 20 minutos, pero que entres en 20, miren, lo que se ha vuelto viral en las redes es el agente de AMED con la Presidenta en la mano, que no es quitando una botella, ni mucho menos haciendo cumplir la ley, yo no soy, yo estoy militar, lo respeto, que Quesada, somos amigos, lamento por la situación que está pasando, fue suspendido de las pilas de AMED, de la DGC, hasta que se investigue el proceso, un agente, un policía, un militar con una cerveza en la mano, es como si un sacerdote tuviera una cerveza en la mano, eso no es permitido, la ley no te lo permite, entonces le han caído los palitos a él, porque también es una persona que le ha hecho la vida imposible a mucha gente, a los que recibieron multa de él, tanto en contra, que no debiera ser, porque es lo que está ejecutando la ley, pero además de eso, hay muchas cosas que cometió, yo no había visto tanto rechazo contra un militar, como lo que hoy reina contra el militar Quesada de la DGC, por el asunto de tener la cerveza en la mano frente a la tienda de licores en esta ciudad de Monado, por un lado, por otro lado señores, el reidor Carlos Olivo, llama al alcalde a que atienda más la ciudad, las principales calles de la ciudad están un poquito abandonadas, muestra fotos de cantidades de maleza y hierba, con tenes tapados, abandonados y sucios y basura tirada en las calles, yo pienso que es el deber de Carlos como concejal representar a la ciudad y pienso que es un llamado sano, que le está haciendo al alcalde porque la ciudad está abandonada y no es posible, una ciudad que recibe recursos y una ciudad que tiene un buen alcalde, una persona seria, pero no sé qué le está pasando a nuestro amigo Everto con relación a la ciudad, en el día de hoy trataré de verlo esta tarde para hablar con él, porque me preocupa toda esta situación, y señores, Sabana del Puerto también está abandonado en basura, está ahogado en basura, Juanito Romero, bueno lo eligieron, no querían a Juanito, con Juanito, porque querían a Juanito y votar por Juanito, un síndico malísimo en la primera ocasión que le tocó, que abandonó a Sabana del Puerto, que nunca hizo nada por Sabana del Puerto, que no hizo ni un metro de acero y con tenes, pero lo eligieron a los perrepeístas, cojan, no quieren a Juanito, cojan a Juanito, yo no quiero que me llame un mapa que me hablen de basura, nada más digo esto hoy porque él va a creer que es una cosa en contra del personal que yo tengo, y en su primer año de esto, este es el primer comentario que yo hago de él, porque me llamó Sabana del Puerto, este es un programa rating en ese distrito municipal, y agradezco a Sabana del Puerto que nos haya tomado a nosotros como plataforma para denunciar que no aguantan más la cantidad de basura que hay tirada en las calles del distrito municipal de Sabana del Puerto, que ya no aguantan más, que están cansados, pues bueno, ustedes lo querían, ¿cuándo fue Juanito bueno? Porque Juanito duró cuatro años, ocho, no sé, y fue un atraso total para ese seis años, un atraso total para ese distrito municipal, gestión y media, pero bueno, el que cada pueblo elige a la autoridad que se merece, ahora yo no creo que Sabana del Puerto me merezca algo tan malo, verdad, pero bueno, llamamos a Juanito Romero, Juan Romero, director municipal, a un año de su gestión, ahogado en basura Sabana del Puerto, que no puede ni caminar, me informe, yo no vivo allá, por ahí me llamaron gente de credibilidad por mi parte, lamento esto, y finalmente de los temas, quiero llamar de nuevo, en el caso de Bonao, al presidente municipal del partido revolucionario moderno, doctor Alberto Núñez, al presidente provincial, Ramón Hiciano, y al presidente del partido, el ministro Paliza, y al secretario, a la secretaria general, porque por nada no hay secretario general, a Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo y secretaria general del partido revolucionario moderno, señores, un año que ustedes no han cumplido con las bases, ni con los acuerdos políticos, con agrupaciones, con sindicatos, con partidos, por eso digo aliados, entendido general, no han cumplido con la base, primero la más grande, que era el PRM, los popis que están en el palacio presidencial, y los popis que encabezan los diferentes ministerios, no salieron a buscar votos, yo se lo demuestro, quienes salieron a buscar los votos, son esos dirigentes de abajo, los dirigentes medios, los dirigentes de base, de los partidos aliados, pero sobre todo del partido grande, que hoy por hoy es el más grande partido de gobierno, el partido revolucionario moderno, salieron a pelear el voto, y el presidente que tiene un año, ganó en primera vuelta, como no, logrando el Congreso, Cámara Baja, Cámara Alta, y logrando la gobernabilidad de los municipios, la jefatura de los municipios. Entonces yo pregunto, ¿y las bases para cuándo? ¿y lo que se la juzgaron para cuándo? Le van a cobrar factura, y al cobrársela se la van a cobrar con rédito, y los réditos que salen caros, que no hay manera de pagarlos en un año más, en un año más, todavía los peledeístas están los puestos burlándose, y esa burla sí duele, esa burla sí le duele a gente que duraron 16 años fuera del poder sin ver a Linda, y querían ver a Linda ahora, y lo han visto a Fea. Entonces caramba, yo pienso que no hay ningún tipo de justificación, no han tenido capacidad del PRM, se le ha ido de las manos todo, no han sido capaces, responsables, y han sido irresponsables, incumplidores con los acuerdos, y todo se cobra en esta tierra, todo pasa, todo viene, entonces no después lo digan que no se lo adquirieron. Buenas tardes Francisco. Buenas tardes Reinaldo, saluda a nuestro público. Mira lo que dices, es muy cierto, has dejado esto incendido definitivamente, la vida es como un restaurante, cuando tú vas, nadie se va sin pagar, o sea, nadie se va sin pagar, aquí tienes que cumplir. Y si te va sin pagar, sabes lo de tu vida. Exacto, tú sabes que hay cámaras y hay formas de saber cómo llegar, tú no puedes ir a un restaurante e irte sin pagar, así mismo en la vida, o sea, tienes que cumplir, definitivamente. Mira, en la semana pasada hubo un programa de bacheo ahí en la calle dominicana, en la calle lo estaban demandando, y se estaba necesitando, y qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pues vine y resolvió, o sea, bacheó. Pero me llama la atención, yo pienso que el gobierno de Turo, los gobiernos, no deberían fallar con relación al programa de bacheo, con relación a resolver la problemática de las calles, porque básicamente analicen esto, o sea, si tú andas en un vehículo, tú consumes combustible, las piezas del vehículo, sobre todo las gomas, que están susceptibles a dañarse más rápido, o sea, que mientras mejor están las calles, más motivación hay para salir, para uno dar vuelta, para hacer diligencias, tú me entiendes, entonces, cuando tú pagas tantos impuestos, sobre todo en el caso de la gasolina, que es una de las más caras, tiene el gobierno que resolverle a la ciudadanía en bienes y servicios, qué bueno que lo hicieron, ojalá que lo hagan también, en la autopista Duarte, y en todas las calles que son necesarias. Mira, en el día de ayer estuve hablando del programa Basura Cero, miren acá, miren acá, el programa Basura Cero, Basura Cero. Y bueno, pues, se diseñó un brochure, en conjunto con muchas personas, el San José se está unificando en torno a esta propuesta. ¿Qué es Basura Cero? Basura Cero es la conservación de todos los recursos a través de la producción y el consumo responsable, la reutilización y recuperación de todos los productos, en este caso, desechables, ¿no? El programa Basura Cero es un conjunto de acciones que la comunidad lleva a cabo para resolver el problema de la basura en el barrio San José. Quiero entonces continuar diciendo, por ejemplo, mira, en el programa Basura Cero, ¿quiénes harán realidad el sueño de tener el programa Basura Cero en el barrio San José? Bueno, de forma a integrar todos los habitantes y además los sectores, diríamos, las juntas de vecinos, las iglesias, incluida la iglesia católica y las iglesias cristianas que hay, la iglesia evangélica. Hay ligas deportivas, los comerciantes, la escuela Brinto San Alberto, que está ahí, los clubes de ama de casa y la demás organización y fuerzas vivas de la comunidad. Son quienes harán realidad el sueño porque al final resolver el problema de la basura, o sea, clasificarla, ordenarla, es una responsabilidad individual que en este caso, pues, se va a convertir en la parte colectiva. Entonces, ¿cuándo sacar la basura? Por ejemplo, nosotros estamos deseando como programa que la meta principal sea la recolección de los desechos por lo menos dos veces por semana, por cada calle, cada casa, y cuantas veces sea necesario. Y así, obviamente, estamos ratificando un programa del barrio San José que nosotros estamos, claro que sí, no, no es en el país ni en Bonano, no, es en el barrio San José. Entonces, así se evita el cúmulo de basura, obviamente, si pasa varias veces en la semana, pues se evita el cúmulo. ¿Y cómo se podría lograr? Es una de las preguntas que aparece aquí, bueno, con la clasificación de los plásticos, los cristales, la basura orgánica y la hidroorgánica, así como también la colaboración permanente de todos los comunitarios, todos los habitantes del barrio San José, para sostener la empleomanía que se va a encargar de ese proyecto, el mantenimiento de los equipos y cualquier aspecto logístico. Bueno, ¿qué decir del programa Basura Cero finalmente? Bueno, que las juntas de vecinos están conociendo cómo va a ser la implementación de dicho programa, estamos educando a los jovencitos que son quienes nos van a ayudar a pasar por las casas, estamos haciendo todo el montaje que tiene que ver con la publicidad, y ahí obviamente aprovechamos para solicitar pues la asesoría muy atinada de Reynaldo Sánchez, que es el que más experiencia tiene en términos de organizar todo tipo de eventos, eso es indudable, la tiene porque la tiene, o sea, Reynaldo, o sea, gracias Reynaldo por decir así, atención Barrio San José, Reynaldo dijo que cuenten con él, para aplicar este programa Basura Cero, que dicho sea de paso, decíamos ayer que en San José de las Matas, en el distrito de Las Placetas, es el único lugar del país que lo implementó la embajada alemana en conjunto con la comunidad y con la dirección municipal desde el año 2008, lo han intentado en otros lugares y han fallado, nos gustaría al Barrio San José que seamos los segundos en todo el país en intentar el programa Basura Cero y llevarlo a cabo, entonces contamos obviamente con muchas personas que se han puesto a la disposición, sobre todo de las comunidades cercanas al Barrio San José y obviamente de los comunitarios, así es que seguimos trabajando en el programa Basura Cero, felicitar a Minuta Várez Mirabal, quien en el día de hoy está cumpliendo un aniversario de vida, tú sabes que a la mujer no le gusta que le digan la cantidad de años, y bueno, respetando esa parte, queremos felicitar de todo corazón a esa gran líder, a esa lideresa, pues que formó el partido político y que luego hizo la fusión con Alianza País, es la opción democrática y luego ahora es la vicepresidenta nacional de Alianza País, felicidades Minut, para ti y los tuyos, bendiciones abundantes. Bueno, una pausa comercial recordando señores que Peña Suazo estará este viernes, este mismo viernes 17 de septiembre, la mejor cena, la mejor degustación, la mejor gastronomía y coctelería en Don Juan Retadorán, kilómetro 91 de la Seba Abonado, como en tu casa, pero mejor, presenta Peña Suazo, viernes 17, y recuerden talleres Esteve, únicos en el país, en el chasis de camión Daihatsu, recuerden en talleres Esteve, autopista Duarte, kilómetro 83 a Bonao, y repuestos Carmelo, repuestos Carmelo, todas las repuestos para Pasolas y Motores, viene muy pronto con su nuevo local, Alto Gigante, en la Avenida Libertad, repuestos Carmelo originales y para ti, y el Centro Ferretero Serie 48, recuerden que tiene un especial de un 20% de descuento, en varillas, bloques, cemento, arena, grava, todo material de construcción en el Centro Ferretero Serie 48. Pausa comercial, recordando que esta noche, digna de Jesús, es el invitado de la cuarta temporada. Venimos con más, en Contó la Revista, por Novo el 93, nuestras redes sociales.